Encadenado a ti, levanto el vuelo cada mañana al despertar el día, y aligerado por tu compañía me dispongo a vivir a ras de cielo. Predispuesta a volver a tu señuelo, alimento en ti mi biografía, y como el ave canta su alegría, así yo canto mi pasión y anhelo. Tu cadena, que es hierro que no pesa, me arranca de la sombra y me da alas, mientras el mundo gira enloquecido. De esta manera, preso en tu promesa de cotidiana paz frente a las balas, ileso y libre, amor, vuelvo a tu nido. ¡Gracias!